Hola, yo soy Álvaro el Ebreliano y esto es Minecraft. Vamos a empezar un nuevo mapa, se llama Diversity 2. A ver que quite esto. Voy a confiarlo un poco, vale, pacífico, eso está bien. Esto me lo voy a subir al 100. Quizá lo que lo suelo tener yo, pero es que para una cosa me lo bajé. Para una cosa me lo bajé. En otro vídeo. Y a ver, había que ponerlo esto. Que lo he estado mirando y tenías que tener la 1.8 y Jetsungs. Y luego otras dos cosas, pero que eran solo para multijugador. Y luego las demás cosas, que eran recomendaciones. Que ahora os diré. Entonces, vamos a empezar. Por cierto, está muy bien hecho esto. Está muy bien esto, esta lana. Deciros, Diversity 2, al igual que Diversity, que no lo voy a jugar porque estaba muy mal hecho. Hay mapas, había lanas que para conseguirlas era simplemente, suerte. Como lo oís, suerte. Simplemente. Entonces, por eso no lo voy a jugar. Y esto, al igual que Diversity 1, esto es un mapa de... De CTM, con Plink Demolument. Pero, las lanas no las voy consiguiendo conquistando islas. Sino, haciendo unas cosas. Entonces, voy a bajar el volumen. Que madre mía. 40. 40. 40. 40. 40. Con esto, casi nos va a sonar. 45. Bloques, 45. 45. Y 45. Así que, vamos a empezar. Supongo que habrá que pisar esto. ¡Muy rico! Para empezar ya nos mata. Muy rico. En Diversity 1 empezabas así. Que entras por ahí una zona. Que entras por aquí. Venías por aquí. Ahí te la ponía lana para que vieses cómo funcionaba esto. Y luego aquí tenías las lanas. Que te metías ahí y te llevaba a un sitio. Y allí estaba la bonus. Es que cuando, antes de empezar a ser youtuber. Me dio una serie de este mapa de Geldog Madness. Y está bastante chulo que lo haya hecho aquí. Entonces. A ver. En principio te tenían que dar la lana blanca. Pero no. Nos han dado un absurdo muerto. Vamos a ponernos aquí. Para verlo mejor. Para aquí. Se abre esto. Se ha buggeado. Ah vale. Ahora se va. Una pregunta. No se supone que esto tendría que verse negro. A lo mejor es por el brillo. Hay que ponerlo en Moody. Tone. Tone. Pacto game. Sí. Yo creo que es así. Es que había que ponerlo en Moody. Pero. Yo había leído. Yo en la página había leído que era. En. Al máximo. Pero bueno. Esto es todo lo mismo. Cogemos este mismo. A ver. Esto es simplemente la. La descripción. Las reglas. Que yo ya me las sé. Las ponía en la página. Mira. Requerimientos. 1.8. Y 10 chunks de distancia de renderizado. Mínimo. Y luego esto. Para multijugador. Que eran las otras dos cosas. Que os decía. Luego. Esto son ya las recomendaciones. Estos son los requerimientos. Y esto. Las recomendaciones. El resource pack normal. Full brightness. Video settings. Brightness. Full. Por eso lo decía. Ahora. Que parece ser. Que es que se había bugueado. Vamos a ver. Ahora. Ya se ve bien. Voy a ver si se me ha quedado. Sí. No entiendo. Porque antes se veía. Como si tuviese visión nocturna. A ver. Que al final me mato yo solo. Bueno. A ver. Que vengamos aquí. A un sitio donde podemos ver. Entonces. Full brightness. Todas las partículas. De 11 a 16 chunks. Todas las partículas. A ver. Todas. Y luego esto. Como. Tiene que ser. 10 o más. Lo pone. Que lo pone aquí. 10 sum mínimo. 10. Y yo tengo 10. Es porque. No lo subo. Porque es que mi ordenador. No es que sea muy potente. Los 64. Pero esto son las recomendaciones. Con lo cual. Esto no hace falta. Esto tampoco. Todo esto aquí no hace falta. Pero bueno. Yo voy a hacerlo así. 64 bits. No. Yo. Yo tengo el XP. Aquí en este ordenador. Y entonces no puedo tener el de 64. Porque XP. Solo permite hasta. Es 32. Y luego era. Nubes fuera. A ver. Nubes fuera. De 1 a 3 jugadores. Luego esto hay 1. Luego esto también. Es una recomendación. Yo no tengo tanta RAM. En el ordenador. Además. Esto. Esta RAM. Solo te serviría. Para que te fuese bien. Si. Tienes muchísimas RAM. Si tienes por ejemplo. 8 GB de RAM. Porque si no. Si usas toda la RAM para Minecraft. Luego los. El trabajo que tiene que hacer. El ordenador. Te. No lo puede hacer. Porque no tiene RAM. Y se te laguea muchísimo. El Minecraft. Porque te quita. RAM del Minecraft. Y se te laguea. Entonces es peor. Si tienes. Si tienes 4 GB. Mejor que pongas. Una como mucho. Y dejes 3 al ordenador. Luego. Multiplayer. Créditos. Ah. En la descripción. Tendréis unas cosas en inglés. Que eso es que lo tengo que poner. Porque son los permisos. De legales. Si no lo pones. No puedes hacerlo. No puedes subirlo. Ah vale. Es que como aquí. Hay una tolva. Esto de ahí. Es una tolva. A ver. Si. Puedo abrirlo. No. No se puede. Pero es una tolva. A ver. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí ya. Si es que es en donde empieza. El monumento. El monumento. A ver. Así. Quedan la lana. La metes en el cofre. Se va. Por esta tolva de aquí. Ah. Que gracioso. Y se levanta esto. Y la lana cae. Me va un poco lagueado. Así que voy a bajar un poco. Esto. Voy a bajar esto un poco. Para que me vaya mejor. O a 80. A 80. ¿Cuántos ppbs me va? Mirar. Es que como me baja tanto. Pues así. Tiro menos. Del ordenador. Si lo pongo a 50. Me va mejor. Que si lo pongo a 120. Mirar. 26. 14. Ah. Es aquí. Allí. Es que como se estaba viendo esto. Se me laguea. Tachán. Entonces. Vamos a empezar por el dropper. Laberinto. Este es muy complicado. Luego dropper. Que es el que vamos a hacer. Survival. Puzzle. Boss battle. Que este lo haré. Le intentaré. Dos o tres veces. Como mucho. Y me cogeré la lana. Extra. Lo usaré para esto. Porque es complicadísimo. A un pro le cuesta hacerlo. Y yo. No soy pro. Soy normal. No soy ni pro ni noob. Luego está. Aventura. Arena. Trivia. Parkour. Y escape. Vamos a hacer hoy. Dropper. Vamos a hacer una lana por episodio. Mirar. Se cambia esto de color. Te metes aquí. Y mirar las partículas. Esto está hecho con el comando. Barra particle. Entonces. Vamos a empezar. A ver. Yo quiero empezar. Por uno muy fácil. Que es de Star Wars. Este es. De David Bone. De. De. Tai Die. Creo que es ese. Pero no estoy seguro. De jungler. De. B140. De Waffer. De Trench. De Trench. De 2600. De Coded. De David Bone. Vale. Creo que es. De Tai Die. Este. Te metes aquí. No. No. No era este. Pero bueno. Ya que estamos. Este es justo. El que quería dejar. Para los últimos. Y te pone aquí. Con un scoreboard. Lo. Como mueves. Es que a mí. A mí me gustaba. El dropper más. Es el del uno. Porque es que. Aquí es que tú. Mirad. A ver. Que lo. Que se vea. Tú le das aquí. Se quita esto. Voy a ponerme aquí. Para que lo veáis mejor. Se quita eso. Y caes. Y luego se vuelve a poner. Pero en el uno. Era que había un agujero. Tú. Y tú. Podías ponerte así. Mirar. Ver más. Más el camino. Y luego tirarte. Pero aquí no. A ver. A ver. Oh yeah. Vaya. A ver. Vamos a hacer de jugo. Vamos a ver. Cuando llegamos. Creo que era este. Me ha hecho daño. Al caer. No sé por qué. No. Este tampoco era. Oh dios. Este paro de Paddy. Porque no tienes ningún obstáculo. Pero es. Complicado. Tienes que caer en los bloques de slime. Que tienen las manos. Que tienen las manos los señores. Que hay aquí. Estos señores de aquí. A ver. Voy a pararlo cuando esté. Para cuando esté. Cerca. Ahí te ponen en visión nocturna. Mirad. No se ha visto. Esta vez me voy a tirar solo para que lo veáis. ¿Veis ahí? Los bloques de slime de ahí. Hay que caer en esos bloques de slime de ahí. Si no os he dado tiempo a verlo. Pues. Paráis el vídeo. Lo ponéis a la cámara dentro del vídeo. Y lo echáis hacia atrás. Casi. A ver. Y. Casi. Esta vez sí que he estado cerca. A mí no me llegáis. Pero he estado en el bloque del lado. Lo conseguí. Vale. No te mates ahora. Vale. Aquí no sé lo que hice. Porque yo no es que se haga muy bien hablar inglés. Bien. Hemos pasado dos. Este era de jungler. Sí. Entonces hay que hacerlo. Vamos a hacerlo así. Creo que va a ser ese el de Star Wars. Pero bueno. De B 140. Este tampoco era. No. Ah. Estos son los consejos de dropper. Que tienes que caer lo más rápido posible. Y que hay veces puedes intentar ir cayendo poco a poco para frenar la caída. Vamos. Este. Es en el que había que frenar la caída. Porque en este. Tú te lanzas así. Tú te lanzas. Vale. Bien. Todo correcto. Pero. No hay nada para frenarte la caída. Voy a quitarme esto. Iré con la mano. Entonces lo que tienes que hacer es bajar frenándote la caída. Que menos mal que está en pacífico. Para que no te baje la barra de hambre. Y aunque te baje. Que sigas recuperando. Aunque tendría que estar muy bugueado el juego para que te bajes la barra de hambre en pacífico. A ver. Ahí. Ahí va. Vale. A ver. Así. Bien. Hay que llegar a ese de ahí. Ahora este. Es uno de los peores saltos. No te tires a lo loco. Fijaos lo que me ha quitado. Solo ese salto. Uy. Casi me paso. A ver. Voy con shift. En principio. Este también. Es jodido. Ay. Que le he dado sin querer. Podría haber caído ahí. Por haberme. Darle. Por haberle dado sin querer. No mueras. Vale. En este también te quitas bastante vida. No vamos a saltar por aquí. Simplemente porque. Te matas. Estás demasiado alto. Y no hay nada para frenar un poco. Para ir para bajar poco a poco. Es el más largo de todos. Pero fijaos. A ver. No. No se puede. Ahí sí. Así. Fijaos en el suelo. No hay nada para frenarte la caída. Con lo cual aquí sí o sí tienes que bajar así. Para pasarlo. Luego. Luego cuando esté abajo. Ya os enseñaré bien. Como no hay nada. Que no estoy mintiendo. Porque veis que no estoy mintiendo. A ver. Yo creo que habría que bajar aquí. A este. No te mates. Vale. Perfecto. Aquí lo puedes volver a subir. Sí. Por ahí. Va. Aquí. Ahí yo creo que te matas. Si saltas ahí. Luego. Por aquí hay algo para saltar. A dónde saltar. Bueno. Para saltar no. A dónde saltar. Sería. Lo correcto. Ahí. Aquí. Me he caído ahí. Para quitarme menos vida. Voy ahí. Por aquí. Para ver en dónde caer. Yo creo que ahí. A ver. Y encima este tiene como una mini escalera. Para hacerte menos daño. A ver. Mira. Mirar. Ese largo. Es más corto que este. Por eso digo que es el más largo. Es que se parece que ese también es largo. Pero no es tan largo como el otro. A ver. A ver. Yo creo que a este. Ahí. No te caigas. Que es que no me corrí. No ha corrido. No quería correr. No le daba la gana al personaje. Vale. Fijaos todo lo que hemos descendido. No podemos morir ahora. Llevamos la mitad prácticamente. Bueno. Un poco más de la mitad. No podemos morir. Ahora. A ver. Vamos a bajar ahora. A ver. Así. Y aquí. Y aquí. Vale. Ya hemos bajado otro poquito. Yo creo que aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí tienes como una escalerita para que bajes. Como diciéndote. Como diciéndote. Baja por aquí. Lo único es que si no es por aquí. Le he cagado. Pero creo que es por aquí. Vale. No me he hecho daño. Vale. No. Te. Caigas. A ver. No se va a que estar este agujero de aquí. Porque. Mirad. Por arriba. Si. Desde el único sitio que podrías caer. Si caes. Si te tiras por ahí. Por muy aquí. Por. Tendrías que caer. Tendrías que justo generarse agua cuando cayeses aquí. Porque es que si no te matas. Porque no hay agua. Y está demasiado alto. Ese que sería el más cercano. No se para que está. A ver. Vamos a buscar por donde saltar ahora. Vamos a irnos aquí. Para ver lo mejor. Ya estamos muy cerca. Yo creo que sería. Irse ahí. Ahí. Y por ahí bajar a este. De aquí. Pero no creo que. No. No se puede. De aquí no llegas ahí. Aunque a lo mejor. Si subieses. Ah no. Le hemos cagado. Tendríamos que habernos quedado por aquí. Saltar aquí. Y aquí ya. Caes aquí. Caes ahí. Te tiras aquí. Y llegas aquí. Vamos a intentarlo. Pero vamos a morir. Eso os lo digo ya. Y encima. Ah pues no. No hemos muerto. Pero casi. Hemos estado a puntito de morir. Vale. Es que. Fijaos lo cerca que estamos ya. No podemos morir. Ya. A ver. A ver. Yo creo. Que va a ser. Bajar. Lo que hay que ver que hacer. Va a ser. Bajar. Por aquí. Con cuidado. Aquí este salto ya es de dos. Así que. Desconfían. Vale. A ver. Aquí. Eh. Aquí. Yo creo que va a ser. Ahora va a haber que saltar. A esta base de aquí. Pero. Desde un sitio. Un poco más bajo. Yo creo que desde aquí. No nos morimos. Vale. Perfecto. Es que. Fijaos. Desde aquí. Evidentemente. Si te tiras. Mueres. Desde esta altura. Necesitarías tener. Daño por. Feeder Foley. Que es. Eh. Caída de pluma. De nivel máximo. Para no matarte. Bueno. De nivel máximo. Al menos de nivel dos o tres. Si no quieren matarte. Aquí. Luego al final. Los enseñaré. Por donde estamos bajando. Que es que también. En el uno. También. En el. Uno. También. En la parte de dropper. También hizo algo así. Lo hizo en un bosque. En un biama de bosque. Que ibas bajando por los árboles. Yo creo que ahí. Te matas. A uno. Vale. Estamos. Al lado. Ahora ya. Sí que no podemos morir. Va. Ya estamos. Mirad. Mirad por donde hemos estado bajando. Unas. Por unos ice spines. No sé cómo se llama. Pero por este bioma que tiene. Que en el que se encuentra el hielo comprimido. En la 1.8. Eso. No. Era en la 1.7. Pero es que fijaos. Aquí no hay nada para caer. Y finales te va a caer. Hay que caer así. Tachán. Nos toca este. The waff. The waffler. Vamos a ver. The waffler. Venga. Allá. Vamos allá. O no. Este no. Es difícil. Parece fácil. Pero es difícil. A ver. Sería. En el centro. Arriba. Agh. Sería. En el centro. Agh. Casi. Es que tienes que entrar por ahí. Y rápidamente girarte. No. Llevamos caer todos de Occhis. No. Casi. Casi. Mis pies han rozado el agua. Han saltado partículas de agua. Mis pies han rozado el agua. Ahora no. Pero antes han saltado partículas de agua. Si puedo lo pondré a cámara lenta. En el vídeo. Si puedo y me acuerdo también. Porque antes de empezar a renderizar este vídeo. Tengo que renderizar otro. Seguramente pueda. Seguramente me acuerde. Pero a lo mejor no. Casi. Agh. Eso me pasa por no moverme un poco. Por moverme un pelín hacia delante. Dale. Dale. Mirad. Ahí se han visto. Ahí se han visto. Ya no lo tengo que poner a cámara lenta. Ahí se han visto claramente. Si no poned vosotros el vídeo a cámara lenta. Y ponerlo. Y atrasarlo. Que lo vais a ver. No. Si os digo yo. Que este va a ser en el que más veces muramos. Vamos a morir. Bueno. No creo. Porque hay uno muchísimo más complicado. Y el de Star Wars. Que quería yo hacer el primero. Lo quería hacer. Aparte. Porque yo soy un fan de Star Wars. Y me gusta Star Wars. También. Por una razón muy simple. Y es que es muy fácil. Prácticamente. Solo hay que describir. Una cosa que hay en el centro. Y ya. Es que vivas eso. Y ya lo has pasado. A ver. Voy a concentrarme. No. Si que pasa por la esquina. Ese bloque va luego a caer en el agua. No. Que tengo que echarme un poco hacia atrás. Que si no me caigo ahí. Me doy. No. No. A ver. Le doy al romper. No al de poner bloques. Soy un poco tonto. Tengo que echarme para atrás. Ahora. Ahora. Ya. Ya aparece como. Unas. Ahí. No me sale el nombre. Bueno. Da igual. Eh. Eh. Ya. A lo que me refiero. The Trench. Este era. The Trench. The Trench era el que yo quería. Hay barreras. Pero mirad. Las naves de Star Wars. Ya lo. Ahora lo veremos mejor desde abajo. Es que es muy fácil. Ya veis. Ahora veréis lo fácil que es. Solo tienes que esquivar eso. Y luego entrar ahí. Ya. Y ya. Es que ahora no se me estaba. No se me había renderizado. Entonces. Es un poco difícil. Hacer un dropper. Si. No ves. Mirad. Una nave de los malos. El. El. El Halcón Milenario. Un. 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 No me acuerdo cuál. Pero en un tier. Ese. Tachán. Aquí nos da. Visión Nocturna 2. Para que veamos. De 2600. Vale. Este no es el que yo decía. Este es aún peor. Que vale. Que si no te mueves. Llegas bastante lejos. Pero es que este. Es suerte. Prácticamente. También es un poco de habilidad. Pero es que prácticamente. Es suerte. Casi. Y muero al principio. Es lo que hay que hacer. Nada más empezar. Morir. Toma ya. Y encima salto. Cuando. Y cuando muero. Ah. Esta vez no he saltado. Vale. Se me laguea. Y ahora nos queda este. Y otro. Decoder. Para este. Voy a necesitar un papel. Que ya me le conozco. A ver. Un boli. Un momento. Este. Pinta. Sí. Vale. 8, 1, 3, 6. 8, 1, 3, 6. 8, 1, 3, 6. Vale. Es que aquí tienes que. Luego. En este baile de aquí. Que te dan. Tienes que. Cambiarle. Con este nivel que te dan. Tienes que cambiarle el nombre. Al código que ves aquí. Y meterlo en una. En una zona. En un. Drope. En un. Ay. Que no me sale. No me sale. Lo que tira los ítems. Que no me sale. Que está. Lo que es parecido. Lo que es también. Aparte de los hopes. 6, 7, 2. 7, 2. Ya me queda poco. Si te quedas parado. Lo puedes pasar. 7, 2. No. Tienes que echarte un poco hacia atrás. Si lo quieres pasar parado. No. Es que he estado muy al borde. Ah. Era 9. A ver. Vamos a verlo otra vez. Vamos por 2. 3, 6, 7. Ah. O vale. O vale. Bueno. Vamos a hacer el dropper. 6, 7, 2, 9, 4. 2, 9, 4. Vale. Ya simplemente hay que llegar abajo. Ya no hay que preocuparse del código. Ya lo detengo. Ah. Tenía que echarme un pelín para atrás y llegaba. 6, 7, 2. Ah. 50 muertes. ¿Con cuántas acabaremos? Ah. Estaba apuntito. Tenía que echarme para adelante. Solo. No. Me he echado demasiado hacia atrás. Solo tengo que echarme un poco. ¿Me quieres quitar la vida? Que no me la has quitado. Aquí debería dejarte a medio corazón. Está caída. Así que quítame la vida. Pero bueno. Vamos a tirarnos. Ah. A ver. 8, 1, 3. Ah. Me he quedado en el 6. Me he quedado. No. He hecho bastante. He hecho bastante poco. 7, 2, 9, 4. Ah. Que me ha salto una notificación. De que. El pan de antivirus. Que es el antivirus que tengo yo. En este ordenador. Se ha actualizado. Casi. Lag. Lag. Vale. Vamos a hacer bien el dropper. Agh. Casi. Es que cuando. Pasas el 4. Ya vas a una velocidad. Que prácticamente es imposible. Llegar el agua. Se puede. Porque hay mucha gente. Hay bastantes youtubers. Que han conseguido. Que se han pasado. Esta rama del dropper. Ya se puede. Pero es un poco difícil. Aquí. En esto. En esto de aquí. Que no me sale el nombre. Ahora. A ver. Hay que poner aquí el código. A ver. Es. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 6, 7, 2. 6, 7, 2. 9, 4. 9, 4. 9, 4. 10, 1, 3. Y ahora en principio. Lo metemos. Aquí. Y se pasa. Vale. Y nos queda. Este es el que decía que era dificilísimo. Lo vais a ver ahora. Es. Difícilísimo. Mirar. Mirar. Parece fácil. Pero nada. Pero no es fácil. Que mirar. Tienes que hasta mover. Girar la cámara. Para moverte hacia los lados. Hacia los que vas más rápido. Solo tener que darle hacia delante. Porque si. Si. En caída. Te mueves más rápido. Hacia delante. Que hacia los lados. No sé. Si lo sabíais. Pero. En uno de los libros. En el libro lo dice. Y yo eso también lo sabía. Que te mueves más rápido. Hacia delante. Que hacia los lados. Bueno. Ya. Lo vamos a tener que ir dejando. Por aquí. Porque ya hemos terminado. El drop. Ya hemos terminado. El dropper. Aunque un momento. ¿Puedes subir y volver a hacer el dropper? Porque es que aquí hay escaleras. A menos que fuesen de dos. Que no. No es el caso. Pues sí que puedes. Aquí ya no puedes subir más. No tienes por dónde subir. Pero aquí puedes bajar y. Volverte a tirar. Bueno. Vamos a coger la lana. Ah. Es verdad. Si todavía no lo hemos terminado. Que se me había olvidado. Que luego hay un último. Dropper. Que estés. Este es más. Bajar lentamente. Porque si no. Hay un momento. En el que. Para luego poder tirarte. Porque es que. Este es esta altura. No puedes tirarte. Porque es que. Necesitas caer en un bloque. Exactamente. Si no caes en ese bloque. Porque mueres. Y en ese. Entonces. Si coges. Demasiada. Si saltas. Demasiada altura. Coges. Cuando llegases. Allí. Coges. Demasiada velocidad. Y no te da tiempo. A. A. Ir a ese bloque. Y la palmas. Porque claro. Si no caes en ese bloque. Ya os lo he dicho. Si no caes en ese bloque. La palmas. Esto como era. Saltando ahí. Ahí va. Y ahora. Como era. Saltando ahí. No. Desde aquí no se llega. Tiene que ser en todo caso. Desde aquí. No. Uf. Casi muero. Por los pelos. No he muerto. Uy. Casi me caigo. A donde no tenía que caerme. A ver. Con cuidado. Yo creo que ahí se puede llegar. Yo creo que ahí se puede llegar. Toma ya. Si es que sabía que se podía llegar. Porque es que antes. Porque es que antes casi llegaba ahí. Así que tenía que poderse. Aquí están las piedras de la 1.8. Eso. Ya veis ahí. A mí la que más me gusta. Ya lo dije en la supervivencia. Pero es. Esa de ahí. Esa de ahí. Pulida. Es la que más me gusta. No te tires a lo loco. A ver. A ver. A ver. La netherrack. Es que esto hay que hacerlo así. Porque mirad. Allá abajo. Allí. Parece que hay agua. Pero no hay agua. Allá abajo. No hay agua. No hay agua. Si te tirarías. Tendrías que ser super hábil. Y justo antes de morir. Dar al botón que hay allí. Y eso haría que ganases. Pero es que. Coges demasiada velocidad. Tienes un milisegundo para hacerlo. Tienes que darle perfecto. En el momento exacto. Porque si no. La palmas. Y ya veis. Y estoy viendo aquí que. Yo la he palmao. Porque desde aquí a donde salto. Sin matarme. Claro. Porque allí si salto. Me mato. Aparte de que no llego. A ver. Vamos a bajar. Rápidamente. No. Bueno. No he muerto. Que es lo importante. Aquí. No morir. A ver. Aquí. Por aquí. Por aquí. Así. Luego desde aquí. A donde era. Ahí. Creo que me mato. No. No te matas. Vale. A ver. Ahora. Es por aquí. Y ya estamos aquí otra vez. Que por aquí no era. Ahora. Entonces. Antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ir por el otro lado. No te mates. A ver. Ahí. Creo que será. Aquí. Ojalá esto fuese supervivencia. Mi parte de supervivencia. Diamantes. Y por la pared de aquí. Había más. Que se veían. Antes de que muriesen. El anterior intento. A ver. En qué altura estamos. 113. Parece que ya estamos. Menos de la 30. Pero 113. Ahí era. Otro diamante más. No. Muero. Lo siento si este vídeo es largo. Pero es que quiero hacer una lana por episodio. Por aquí no es. Es por aquí. Entonces. Eso. Eso de. Lo del inglés. De que he dicho al principio. Acordaos. Eso es simplemente para. Para que el creador del mapa. Me. Me deje hacer lo que tienes que poner. El link original. No. No crearlo tú. El link original del mapa. Y poner. Quien lo ha. Y poner. Quien lo ha creado. Poner los creadores. Y eso en la descripción. A ver. A ver. Bueno. Es que he bajado mal. Cuesta eh. Parece que no. Pero cuesta. Drope. Mirad. Ahí lo habéis visto. Mirad. Si aprietas este botón en caída. Ganas. Pero. En caída. Hacer eso. Vas a demasiada velocidad. Tienes que ser súper hábile. Súper hábile. Para hacer esto. En caída. Por eso yo lo estoy haciendo. Lo estoy. Estoy bajando así. Lentamente. Lo aquí era por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. A ver. Era por aquí. Ahí había que saltar. Ahora había que saltar allí. Aquí. Aquí. No había que saltar allí. Había que venirse aquí. Y caer aquí. A ver. Por aquí. Es verdad. Que si lo que hicisteis. Es un nombre de restondaluz. Ahí. Bien. Aquí es en donde estaba aquí el diamante. Y que había otro por aquí. Ahí. Ahí. Como al principio. Como al anterior. Cuando fuimos por ahí. Ahí está. Ahí se ve mejor. La palmamos. Teníamos que suicidarnos. Yo creo que va a ser ahí. Ahí va. A ver. Mira. Heart. 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 Es que como llevas visión nocturna. Pues por eso se oscurece más. Al haber luz. A ver. No te caigas. A ver. Es la vez que más lejos he llegado. No puedo morir. Ah. Dirt. Aquí. A ver. Ahí creo que no nos morimos. Va. Casi. Pero no. 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 Hay que ir por aquí. Por este lado de aquí. No. Si hubiese saltado. Habría. Lo habría. Lo habría conseguido. Casi. Si. Bueno. Como ya esto es lo mismo. Corto. Y cuando. Este cerca. Volvemos. Que es que si no. El guido va a durar. Tres horas. Al final. Con la tontería de esto. Así que bueno. Ahora vuelvo. Para vosotros era un momento. Para vosotros era. Nada. Pero para mí. A lo mejor es bastante. Así que ahora vuelvo. Bueno. Ya. Estoy muy cerca. Mirar en donde está. El truco es. Saltar. Caer en la lava. Para frenar la caída un poco. Y rápidamente salir de la lava. Y quedarte ahí. Esperar a que se te vaya el fuego. Bajas ahí. Pim pam pum. Ahí coges carrerilla. Saltas ahí. Y no te matas. Si consigues salir de aquí. Saltas aquí. No te matas. Pero. Es. Difícil. Por no decir. Muy difícil. Aunque a lo mejor. Se podría hacer. Sin tener que caer en la lava. Bajando así. Un poco. Más. No. Que va. Que va. Esto es imposible. Por ahí no se puede. Eso es para. Tener suerte. Vale. Estamos. Al lado. No podemos morir. A ver. Me pilla la cabeza. Desde aquí. No creo que llegue. No se puede llegar. Hay que saltar desde otro sitio. Es que desde aquí. Son cuatro bloques. No llegas. Mirad. Un. Dos. Tres. Cuatro. No. Cinco bloques. Y una curva. Porque es. Hasta aquí. Cinco. Y una curva. Desde ahí. No llegas. Desde aquí. No llegas. Ni de broma. Y aquí. No llegas. Te pegas con el bloque. Que. Sí. Va a haber que saltar ahí. A ver. Vamos a subir un poco. Y aquí había algunas escaleras de luz. Con la glowstone. A lo mejor para. Si has bajado demasiado. Que subas. Que sepas por donde subir. Y poder pasarlo. Y no tengas que volver a empezar. Desde el principio. Que la verdad. Que de verdad. Que me. Ha costado llegar hasta aquí. Casi. Necesito subir ahí. Vale. Llegué. Ahora allí. Ahí. Vale. Vamos bien. Ahora como subimos aquí. Porque estamos en modo aventura. No podemos romper bloques. Yo creo que va a ser simplemente. No. Es que no llegas. Yo creo que hay que. Es que hay que ir para allá. A ver. Vamos a bajar. No. Por ahí no voy a subir. Yo creo que es por el camino de luz. Por. Por esta subidita con glowstone. De aquí. Y ahora. En vez de ir para allá. Ir para allá. Pero es que. No se puede. Tienes que subir un poco más. Espero que no me mate. O. Creo que ya sé cómo. Aquí. Se termina el camino. A lo mejor. Si saltas desde aquí. No te matas. Pues. Por fin. Lo hemos conseguido. Vamos a ponernos aquí. F1. Mola. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Así que bueno. Like favoritos. Comentáis y. Hasta el siguiente vídeo. Vídeo. Ah. Por cierto. Que casi se me olvidaba. Voy a decir. En el siguiente. Cuál. Cuál vamos a hacer en el siguiente vídeo. Lagerinto. No. Surreal no. Puzzle. Boss. Boss battle. Lo vamos a dejar para el último. Advert. Vamos a hacer arena. En el siguiente vídeo. Arena. Que mola. Así que bueno. Eso. Que en el siguiente vídeo. Vamos a hacer arena. Y esta vez. Sí. Like favoritos. Comentáis y. Un momento que me ponga aquí. Like favoritos. Comentáis y. Hasta el siguiente vídeo. Ordenador. Eh. Eh. No lo puedo hacer porque no tienes RAM. Y se te laguea muchísimo el Minecraft. Porque te quita. RAM del Minecraft. Y se te laguea. Entonces es peor. Si tienes. Si tienes 4 gigas. Mejor que pongas. Una como mucho. Y dejes 3 al ordenador. Luego. Multiplayer. Créditos. Ah. En la descripción. Tendréis unas cosas en inglés. Que eso es que lo tengo que poner. Porque son los permisos. De. Legales. Si no lo pones. No puedes hacerlo. No puedes subirlo. Ah vale. Es que como aquí hay una. Tolva. Esto de ahí. Es una tolva. A ver. Si. Puedo abrirlo. No. No se puede. Pero es una tolva. A ver. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí ya si es que es en donde empieza el monumento. El monumento. A ver. Así. Quedan la lana. Una metes en el cofre. Se va. Por esta tolva de aquí. Ah. Que gracioso. Y se levanta esto. Y. La lana cae. Me va un poco lagueado. Así que voy a bajar un poco los. Esto. Voy a bajar esto un poco. Para que me vaya mejor. O a 80. Pone. Back to game. Yo creo que es así. Es que había que ponerlo en moody. Pero. Yo había leído. Yo en la página había leído que era. Al máximo. Pero bueno. Esto es todo lo mismo. Cogemos este mismo. A ver. Esto es simplemente la descripción. Las reglas. Que yo ya me las sé. Las ponía en la página. Mira. Requerimientos. 1.8. Y 10 chunks de distancia de renderizado. Mínimo. Y luego esto. Para multijugador. Que eran las otras dos cosas. Que os decía. Luego. Estos son ya las recomendaciones. Estos son los requerimientos. Y esto. Las recomendaciones. El resource pack normal. Full brightness. Vídeo settings. Vídeo settings. Por eso lo decía. Ahora. Que parece ser. Que es que se había bugueado. Vamos a ver. Ahora. Ya se ve bien. Voy a ver si se me ha quedado. Sí. No entiendo por qué antes se veía como si tuviese visión nocturna. A ver que al final me mato yo solo. Bueno. A ver. Que vengamos aquí a un sitio donde podemos ver. Entonces. Full brightness. Todas las partículas. De 11 a 16 chunks. Todas las partículas. A ver. Todas. Y luego esto. Como. Tiene que ser. 10 o más. Lo pone. Que lo pone aquí. 10 sub mínimo. 10. Y yo tengo 10. Es porque. No lo subo. Porque es que mi ordenador. No es que sea muy potente. Luego 64. Pero estos son las recomendaciones. Con lo cual. Esto no hace falta. Esto tampoco. Todo esto de aquí no hace falta. Pero bueno. Yo voy a hacerlo así. 64 bits. No. Yo. Yo tengo el XP. Aquí en este ordenador. Y entonces no puedo tener el de 64. Porque XP. Solo permite hasta. Es 32. Luego era. Nubes fuera. A ver. Nubes fuera. De 1 a 3 jugadores. Luego esto de 1. Luego esto también es una recomendación. Yo no tengo tanta RAM en el ordenador. Es. Eh. Además. Eh. Esto. Esta RAM. Solo te serviría para que te fuese bien. Si. Tienes muchísimas RAM. Si tienes por ejemplo. 8 GB de RAM. Porque si no. Si usas toda la RAM para Minecraft. Luego los. El trabajo que tiene que hacer el Lord. El Lord. 40. 40. 40. 40. Con esto casi no va a sonar. 45. Bloques 45. 45. Y 45. Así que vamos a empezar. Supongo que habrá que pisar esto. Muy rico eh. Para empezar ya nos mata. Muy rico. En diversitio no empezabas así. Que entrabas por ahí una zona. Que entrabas por aquí. Tenías por aquí. Ahí te la ponía la lana para que vieses como funcionaba esto. Y luego aquí tenías las lanas. Que te metías ahí. Te llevaba un sitio. Y allí estaba la bonus. Es que cuando antes de empezar a ser youtuber. Me vi una serie de este mapa de Helldog Madness. Y está bastante chulo que lo haya hecho aquí. Entonces. A ver. En principio te tenían que dar la lana blanca. Pero no. Nos han dado un abjusto muerto. Vamos a ponernos aquí. Para verlo mejor. Aquí. Se abre esto. Se ha buggeado. Ah vale. Ahora se va. Una pregunta. No se supone que esto tendría que verse negro. A lo mejor por el brillo. Hay que ponerlo en Moody. Hola. Yo soy Álvaro el Ebreliano. Y esto es Minecraft. Vamos a empezar un nuevo mapa. Se llama Diversity 2. A ver que quite esto. Y voy a confiarlo un poco. Vale. Pacífico. Eso está bien. Esto hay que subir. Me lo voy a subir al 100. Que es algo que lo suelo tener yo. Pero es que para una cosa me lo bajé. Para una cosa me lo bajé. En otro vídeo. Y a ver. Había que ponerlo. Esto. Que lo he estado mirando. Y en lo que tenías que tener. La 1.8. Y Jetsungs. Y luego otras dos cosas. Pero que eran solo para multijugador. Pero que eran solo para multijugador. Y luego las demás cosas. Que eran recomendaciones. Que ahora os diré. Entonces vamos a empezar. Por cierto. Está muy bien hecho esto. Está muy bien hecho esta lana. Es deciros. Diversity 2. Al igual que diversity. Que no lo voy a jugar. Porque estaba muy mal hecho. Hay mapas. Había lanas. Que para conseguirlas era. Simplemente. Suerte. Como lo oís. Suerte. Simplemente. Entonces por eso no lo voy a jugar. Y este. Al igual que diversity 1. Esto es un mapa de. 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 De ftm. Con plin de volumen. Pero. Las lanas. No las voy consiguiendo. Conquistando islas. Si no. Haciendo unas cosas. Entonces voy a bajar el volumen. Que madre mía. 40.